¿Cómo le puso a pararse? Vamos a recomendar una película que está disponible en NS Now en la sección de alquileres y es uno de los estrenos que tiene la plataforma. Estamos hablando de Jojo Rabbit, es una película que salió, es bastante nueva, estuvo nominada a la última edición de los premios Oscar a Mejor Película. No se llevó ese premio, pero sí se llevó el premio a Mejor Guión Adaptado. Estamos hablando de una película de gira por Taika Waititi, que es un director bastante controvertido dentro de Hollywood. De hecho, con mucha polémica. Con muchísima polémica, ¿por qué? Porque la película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y recorre los pasos de un niño que pertenece a las juventudes hitlerianas. Y es una suerte de comedia negra absurdo porque este niño, este protagonista, tiene como amigo imaginario a Hitler, pero es un Hitler muy infantil. Y de alguna manera también es una suerte de crítica social a cómo se manejan hoy lo que el director dice, los neonazismos, en este sentido de que son muchas veces absurdos o sin sentido. Él lo personifica todo en este personaje de un niño. Una película para, bueno, recorrer y tener una mirada de este fenómeno de manera distinta. ¿Por qué? Porque este niño vive en estas juventudes hitlerianas, pero descubre que su madre está refugiando a una niña judía. Entonces ahí empieza como a cambiar toda la percepción que este niño tiene sobre la realidad alemana, sobre la realidad nazi, y se disparan varios absurdos con varias críticas. Una película ácida, filosa, pero sumamente interesante. Y un experimento también para plantear esta dualidad de alguna manera entre comedia y drama en una problemática claramente no tan sencilla. Pero la película sale bastante bien parada y fue una de las sorpresas del 2019. Con Hitler en el medio, que ha sido un personaje que tanto para la tragedia como para este tipo de acercamiento del humor, desde el inicio del cine hasta ahora, ha representado un personaje. Totalmente. Desde Chaplin hasta los tiempos que corren. Así es. Así que Jojo Rabbit disponible entonces en NSNAU. Bien. Y antes de irnos, siempre agradecer a Juan... A la coruñesa que hoy vino con esas galletitas riquísimas y ofrece una gran variedad de opciones para el fin de semana para que te quedes en casa y disfrutes en favor.